MIGUEL GARCIA Se juré algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón Yo no soy tan malo como tú piensas por Dios Bailamos esta canción Yo no soy tan malo como tú piensas por Dios Yo no soy tan malo como tú piensas por Dios Dime que ya de cómo te va Tiene un momento pa' ya molestar Sin tu mirar pudiera despegar Que tú conmigo quisieras rezar Un momento tan fino Con el negro latino Mami vente conmigo Con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón Todos son tan mal Como tú piensas por ahí Bailamos con la luz Esa canción Río 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 Río